Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas noches, hola. Buenas noches. Bienvenidos de nuevo al programa que estamos desarrollando. Me alegra tanto verlos de nuevo y pues veo que estamos pero listos para iniciar, ¿verdad? Me alegra mucho. Bueno, para las personas que no nos acompañaron anoche, mi nombre es Elena Méndez, con mucho gusto estaré con ustedes en este módulo y pues iniciemos. Tenemos mucho que hacer esta noche. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, con mucho gusto levanta la manita, ¿verdad? Y pues vamos a tener pues esa dinámica, ¿verdad? No tengan pena de interrumpir que pues aquí estamos para que compartamos entre todos. Vamos primero con la asistencia, ya ustedes saben que con eso iniciamos y luego tenemos, quiero mostrarles pues cómo estamos con la plataforma, cómo estamos con un sitio que les voy a recomendar y luego pues seguimos con el diálogo que teníamos el día de ayer. Abiel Salomón. Thank you. Ok, Abner Adoni Molina. Presente. Thank you. Ok, Ana Beatriz Pineda. Yes, good. Ok, Diego Nicolás Pimentel. Todavía no, ¿verdad? Guadalupe del Carmen Silva. Presente. Presente. Very good. Herbert Giovanni Menjivar. Present. Present. Thank you. Hugo Omar Fuentes. Present. Present. Nice. Iris Cristela Saldaña. Present. 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 Very good. José Luis Méndez Arevalo. Nope. Ok, Jocelyn Celene Beltrán. Present. Ahorita se está conectando, ¿verdad? Ok, Josué Alejandro Fuentes. Present. Present. Very good. Juan José Herrera Alvarenga. Present. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Todavía no. Natalia Carolina González. Present. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Todavía no. Natalia Carolina González. Pronto se incorpora. Pronto se incorpora. Rodolfo Antonio Inglés Girón. Todavía no. Sarai Guadalupe Amaya. Presente. Ok. Karen. Gracias, Karen. Vamos. Sarai, ¿verdad? Tania Sarai Masariego de Carranza. No. Tatiana Gisela Acevedo de Iraeta. Present. 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 Thank you. Verónica Lissette Rivas. Todavía no. Sara Verónica Rodríguez. Carlos Balmore Pinzón Gómez. Sara Rodríguez está acá. Ok. Thank you. Y Carlos Balmore Pinzón Gómez. Ok. Todavía no. Ya se nos incorporará. Vamos a ver. Present. Present. Thank you. Carlos Balmore. ¿Verdad? Sí, ahí estamos. Muy bien. Gracias. Gracias. Ok. Good. Bueno, les cuento. Anoche nos quedamos los 10 minutos con Abiel Salomón practicando. El día de hoy, Jocelyn Celeste se nos está reportando en este momento. Vamos a ver. Jocelyn Celene. No sé si me puso ahí asistencia. Ok. Sí, sí, sí. Aquí está ya. Gracias. Ok. El día de hoy tendría que quedarse Abner Adoni Molina. Está aquí. ¿Me confirma si sí nos quedamos ahora practicando? Yes, teacher. Great. Very good. Super nice. Muy bien. Muy bien, señores. Vamos entonces. Quiero mostrarles antes de que ya iniciamos con la práctica. Vamos a ver cómo estamos ahora. Se quedaron haciendo la tarea anoche. Sí. Sí. Yes. Vamos a ver. Quiero mostrarles acá cómo estamos. Sí. 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 Sí está la videoconferencia por si ustedes necesitan ver algún pedacito que se perdieron o algo ya la tenemos acá, lo único que me está quedando de ver la participación en el foro, no tengo ninguna que les voy a agradecer que pues vayamos comentando yo les voy a ir contestando y de esa manera vamos avanzando, ahora la participación en el foro no se les va a ver reflejada en las calificaciones eso es una actividad únicamente para practicar, pero recuerden que para aprender tenemos que practicar entonces es importante que lo hagamos y luego esta es la tarea que tenían que hacer anoche esta que tenían que hacer anoche y espero yo que la hayan hecho todos quiero saber si tienen alguna consulta sobre esta tarea a ver, estoy silenciando yo hasta ahora pude subir la tarea porque no podía accesar a la plataforma, pero ya ya la subí pero sí vi que solventó ¿verdad? sí, ya no tiene problema no, ya no ay, me alegra tanto y estamos bien con la tarea ¿verdad? sí muy bien las personas que me reportaron anoche que no podían acceder a la plataforma estamos bien al momento ¿verdad? tengo entendido me confirmaron en la oficina que sí ya tenían acceso me dicen ustedes también por favor si todo está bien o si alguien todavía tiene algún inconveniente para poderle apoyar yo por el momento no no ha podido ingresar todavía no, no ha podido ingresar a la plataforma regálenme de nuevo su nombre por favor que no logro verlo José Alejandro Fuentes Martínez José Alejandro pero sí lo contactaron ahora sí, sí, sí ¿y qué pasó? usted no puede ingresar lo que pasa es que por el momento ahorita todavía sigo trabajando ah no es que tenga un problema técnico por el momento no he probado la solución ah, comprendo bueno mañana igual le voy a pedir a uno de nuestros gestores de soporte técnico que le apoye ¿a qué hora es más conveniente que le puedan contactar? en la mañana de nueve de nueve días ok, muy bien a esa hora lo van a contactar oye, con mucho gusto para poderle apoyar muy bien para que no se le vaya a acumular el trabajo gracias Irma, Stephanie quería decirnos algo sí, yo igual tuve problema para entrar a la plataforma yo no he podido ingresar ya solicité ayuda pero aún no me la han solventado ¿a quién le solicitó ayuda? aún se comunicó conmigo en WhatsApp sí pero al momento no me ha solventado ok en inglés corporativo tenemos nuestro departamento de soporte técnico y por tema de logística de organización siempre hay un gestor asignado el gestor asignado a nuestro grupo se llama José Orellana y él les envió un mensaje este día personalizado poniéndose a la orden cualquier comentario cualquier ayuda que necesiten ustedes le escriben directamente o me escriben a mí yo estoy a la orden y con gusto pues veo para que les apoyen ¿verdad? entonces mañana vamos a a ver cómo solventamos también su casa ¿ok? ok, muchas gracias a usted vamos entonces con la tarea estamos bien acá no tenemos consultas no tenemos inconvenientes ¿no? ¿estamos bien? ¿me ayudan? dígame creo que no sé si era en la penúltima en la penúltima oración de si quiero ver creo que creo que no de la última entonces creo que esta es la última en la 5 la 5 ok entendería yo que ahí es ¿por qué? cuénteme por qué ah no ya me di ya me di la respuesta ya sé por qué cuéntenos pues cuéntenos por qué lo que pasa es que ahí está hablando de yo y otras personas exacto entonces serías are very good muy bien Tina and I puede ser sustituido por we que es nosotros I am included ¿verdad? entonces we y luego aquí ¿cuál sería? we are we are teachers very good ¿estamos bien ahí? yes yes very good ¿alguna algún otro comentario o consulta de acá? ¿no? ¿estamos bien? muy bien muy bien muy bien muy bien para aclarar únicamente la duda aquí va a estar la videoconferencia que estamos desarrollando en este momento mañana la van a tener ahí y esta que es el nombre de tarea 2 es la que van a hacer ahora al final de la clase se los aclaro de esta manera porque anoche surgió un poco la confusión de si después de esta se pasaban para acá ¿verdad? entonces esta es la de ahora ¿verdad? y de esa manera vamos ¿verdad? cada día y luego la tarea hoy vamos con la tarea 2 ok vamos a ver siguiente punto les he enviado al whatsapp al grupo de whatsapp el enlace que lo direcciona a este diccionario es un diccionario buenísimo no tiene ningún costo usted puede descargar la aplicación en su celular o lo puede usar así en la web como lo tenemos acá usted aquí puede seleccionar los idiomas que quiera para el caso vamos english spanish y podemos poner acá por ejemplo vamos a ver una palabra vamos a ver la que teníamos anoche ¿verdad? mire que teníamos estábamos practicando la pronunciación entonces venimos esto nos direccionado un ejemplo y abarones porque acuérdense que las palabras a veces tienen varios significados y cuando de repente hay combinación de palabras aquí usted ya lo va a poder encontrar con esas combinaciones lo más interesante creía yo es que usted tiene la pronunciación tiene el icono y usted puede escoger si quiere un acento americano americano o si quiere un acento británico dejémoslo en americano que es donde estamos nosotros expuestos y entonces usted le da clic usted le da clic ya usted la tiene acá ¿verdad? entonces usted puede escuchar repite repite y de esa manera pues usted está tiene un recurso que va a ser de mucha utilidad por esa razón pues les les compartí ¿verdad? este enlace y puede tener en su celular o en su computadora y no tiene ningún costo muy bien ¿tenemos alguna consulta al momento o nos movemos ya a nuestra práctica? nos movemos ¿verdad? comenzamos ya muy bien muy bien antes de comenzar solamente quiero hacer una aclaración que siempre es parte del contenido y es que tenemos así en el chat yo les voy a escribir acá porque permítanme déjenme ver si tengo acá no, no, no lo tengo acá va, ok vámonos al chat entonces en el chat usted va a encontrar por ejemplo una palabra que se llama que dice mechanic aquí está fijémonos en el sonido para empezar dígame si esta palabra es singular o plural singular singular very good very good entonces nos fijamos en el sonido inicial es mechanic right ese es un sonido consonante no le digo que se fije en la letra fíjese en el sonido y como está hablando de uno usted va a ocupar a mechanic ¿verdad? ahí está ahora bien estamos siempre en el contexto de singular singular únicamente uno si usted tiene por ejemplo la palabra orange naranja la fruta ¿de cuántas naranjas estamos hablando de una ¿verdad? plural sería oranges aquí estamos con una orange entonces ¿cuál es el primer sonido? vocal o consonante vocal muy bien o orange then we use an orange ¿estamos bien al momento? yes ok vamos a ver acá ¿cómo pronuncian esta palabra? no, no estoy compartiendo pantalla estoy en el chat Ana Beatriz estoy en el chat ahí busque la burbujita y ábrala ahí estamos great gracias que me dijo muy bien a ver ¿cómo pronuncian la palabra que les acabo de escribir? ¿cómo la pronuncian? our very good our yes our ¿cuál es el primer sonido? sí ¿cuál es el primer sonido? vocal sí muy bien por eso les digo no se fijen en la letra fíjense en el sonido entonces ¿cómo sería? or an an muy bien an our you see aunque empieza con h que es consonante pero el sonido es vocal entonces usted va a ocupar el contrario an termina en sonido consonante usted tiene la siguiente palabra que inicia con sonido vocal estamos en sonidos a es un sonido vocal la siguiente palabra inicia con sonido consonante sonido are we ok so far? hour yes an hour very good ok ¿estamos bien acá? ok eso es únicamente singular vamos a ver plural mechanics no llevan ni a ni an mechanics they are mechanics he is a mechanic si vemos la diferencia yes yes she she is an architect they are architects are we ok si vamos a escribir las oraciones yo las escribo en el chat y usted en su cuadernito vamos a ver decíamos he is a mecánico y ponemos el punto recuerdan que ayer lo dijimos he is a mecánico y si lo hacemos en plural they are mechanics no hay no hay an y vamos con plural vamos con la siguiente she is an architect punto y luego el plural they are architects punto ahí está ahí tenemos los dos ejemplos verdad a singular y cómo quedaría en el plural estamos bien acá yes yes very vamos a ver muy bien vamos entonces y nos movemos a donde nos quedamos convers convers have the conversation here very good ok vamos a ver this is a conversation in between three different people ok recuerdan que dijimos ayer no se no se me vayan a es decir dijimos ayer que íbamos a ir gradualmente moviéndonos al inglés ¿verdad? poco a poco vamos avanzando al inglés ok this is a conversation in between three people mary romeo y rodrigo vamos a ver vamos a hacer la primera práctica vamos a repetir una o dos veces y luego nos vamos a practicar la conversación anoche la practicaron rapidito o ahora vamos a tener más tiempo de practica ok good morning I am mary garcia let's repeat good morning morning I am mary garcia yes I'm the new secretary nice to meet you nice to meet you nice to meet you too nice nice to you too ok very good I am Mr. Romeo Lobos I am Mr. Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez and they are Mr. Rodrigo and Mr. Luis Pérez welcome we are from the marketing department welcome welcome we are from the marketing department no I'm not no I'm from the quality department they they are marketing managers they are marketing managers yes we are in from the same department yes we are in the same department but we are colleagues thank you so much for the information thank you so much for the information that sounds good very good ok la última vez y luego nos vamos a los breakout rooms ok good morning I'm Miss Mary Garcia I'm the new secretary nice to meet you nice to meet you nice to meet you too nice to meet you I'm Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Peps I am Mr. Lobos and they are welcome we are from the marketing department ok department 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 very good very good ok no I'm not no I'm not I'm not I am not I am from the quality department 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 very good they are yes they are marketing managers yes we aren't from the same department 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 we are colleagues but we are colleagues thank you so much for the information thank you so much very good are we ready yes 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 ok very good vamos vamos con los breakout rooms y luego vamos a ver vamos a ver acá marketing marketing muy bien ya estamos usando el diccionario muy bien muy bien muy bien vamos acá javier giovanni tiene los dos dispositivos le consulto si ok ok aquí lo estoy buscando ok very good ok i sent you the invitation please click on join click on join click on join click on join yes very good click on join super nice click on join click on join click on join very good diego sarahí sarahí please click on join sarahí please click on join sarahí recibió la invitación ok 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 ¿Es Karen? Karen, ¿sí? ¿Sara es Romeo? No sé si Sara está por ahí. Sí, sí. Ok, en Rodrigo Abner, ¿ok? ¿Estás listo? No, 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 pero me encuentro en la hora. Ok, voy a ver si le puedo presentar. Dígame si puedes, si no aquí le doy permiso de compartir. Sí puedo, lo que pasa es que solo busco la terapia. Ajá, sí. Ya le di ahí el permiso para compartir. Ok. ¿Por aquí vamos? ¿Estamos practicando? Hola, hola, teacher. Estamos ahí como un poquito perdidos. No la escucho, Buena Lupe. No, no, este. Estamos como perdiditos ahí que no sabemos lo que vamos a practicar. No sé si era lo último, lo que estábamos leyendo. No la escucho, no sé si los compañeros la pueden escuchar a ella. Sí, 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 nosotros la escuchamos. Sí, la escuchamos. Sí, sí, la escuchamos. José Luis tiene apagado. Entonces, si no me escucha, pásenle el mensaje. Este, este, teacher, estamos con duda todavía de la temática. No sé si no me oí. Teacher. Hello. Se desconectó del grupo, creo. Teacher. Sí, se salió. Ok, gracias. Sí, yo, dice. Trabajando. Pone en el chat. Todos escuchen. Pueden escuchar ustedes. Sí, sí, la escuchamos. Sí, sí, sí. Ahí te expliqué. Ahorita voy a jugar. Voy a salir y voy a volver a entrar. Vamos a ver si eso ayuda. Ok. Department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are college. Colleagues. 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 Yeah. Thanks you so much for the... Ahora sí nos escuchamos. Sí, 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 lo escuchamos. Muy bien. ¿Y ya estamos practicando? ¿Tienen la imagen del libro? Pues, fíjese que yo, teacher, este, tengo como que estarme saliendo de la aplicación de Zoom para poder ingresar. Ahora, ahorita, ahorita estoy buscándola. Creería que es el párrafo que estábamos leyendo, ¿verdad? Sí, sí, así está la imagen. Por si les sale más fácil tomarle foto a esta imagen y así la tienen a la mano. Bueno, sí, sí, yo ya estoy ahí. Ya, ya la tengo a la mano. Ok. ¿Y Balmore ya tiene el material? Sí, sí, ya lo tengo. Ok. ¿Y José Luis, cómo estamos acá? T-shirt, es como primera vez que ingreso, ¿no? No tengo el material. No lo tiene. Permítame. Pero sí está en el grupo de WhatsApp, en el chat del WhatsApp. Tampoco. No está ahí. No, no estoy. Permítame, ¿cómo hacemos acá? Escríbame, por favor, en el chat. Ahorita, su número de teléfono. Aquí se lo vamos a mandar. En el chat, no lo voy a decir, porque esto va para YouTube. Estaríamos en la página número 11, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Vamos a ver. Ok, ahorita. Vamos, vamos a bajar aquí. Vamos a ver. Yo voy a ir a la casa. Aquí nunca vio. Vamos a ver. Vamos a ver. Le voy a enviar ahorita a su WhatsApp. El enlace para que ahorita. ¿Lo recibió? Sí, lo recibió. De clic al enlace y usted ya va a estar en el grupo de WhatsApp. ¿Está ahí? Sí, pero ha quedado como, no como, no como enlace, sino que como, como una imagen nomás. El mensaje que me envió. Ajá. No, no le aparece como enlace. Vamos a ver. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? No, no sé. ¿Cómo? Yo en el retorno. Ah, bueno, pero ¿sabe qué? Le voy a mandar a su WhatsApp entonces para mientras lo incorporamos, le voy a enviar el manual para que ya lo tenga acá. Acá en el, eh, en el correo encontré un grupo de WhatsApp. Sí, es el mismo, es el nuestro. Ah, va. ¿Le llegó ya el manual? Eh, sí, sí, sí. Ok, va, la página 11 me parece que es. Ok. 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 ¿Sí puedo? ¿Sí la tiene? Ya lo tengo. ¿Ya? Sí. Vale, ok. Ahora practicando, practicando, ok. Vamos a ver si José Alejandro sí lo tiene, ¿verdad? Sí tiene su material. ¿Será que nos escucha, José Alejandro? Sí, 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 como le comentaba. Sí, sí lo tiene, ¿verdad? Este, yo sigo, sí, sí, pero yo ahorita sigo trabajando y como trabajo. Ok, comprendo. Muy bien, comprendo. Sí, pero sí está poniendo atención a la clase. Yo sé que. Sí está poniendo atención a usted. Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Ok. Vamos. Vale, practicando entonces. Gracias. ¿Quién es quién? ¿Quién es Mary? ¿Quién es Romeo? ¿Quién es Rodrigo? A ver. Guadalupe, ¿usted es Mary? Sí, está bien. José Luis, ¿usted es Romeo? Ok. Ok. ¿Y Balmore, ¿usted es Rodrigo? Sí, está bien. Ok, very good. One, two, three, go. A ver, ¿quién empieza? Mary. Empiezo con el primer saludo, ¿verdad? Sí, con la línea de Mary. Usted va a intervenir cada vez que Mary participa. Ok, ok. Good morning. I am Mr. Mary. I am Miss Mary. I am, I am to... New secretary. Yes, your new secretary. Nice to meet you, too. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Beautiful. Mm-hmm. Welcome. We are from the marketing department. Super nice. No, I am not. Are we practicing? Yes. 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 Ok. Ok. Ya terminaron, me imagino. Yes. Ok. Again. Otra vez. Practicamos otra vez. Ahora intercambien los roles. Así practicamos más. Please. Good morning. I am Miss Mary Garcia. And the new secretary. Nice to meet you. Yo sería Romeo. Nice to meet you, too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Yes. Pueden compartir pantalla, por favor. Ahí me disculpan. Para ver. Ahorita. Sí, gracias. Todavía no está en el grupo de WhatsApp. Cómo no, pero es que ayer tuve problemas con el internet. Y sí, no, no pude. Pero ahorita lo pongo. No, le pregunto para poderle compartir el material. Si no lo tienes. Ah, sí. Sí, sí. Compártamelo, sí. Ok. No lo tengo. Hágame un favor. Ah, muchas gracias. Hágame un favor. Me puede escribir, por favor, en el chat. No lo diga fuerte porque esto va para YouTube. Me puede escribir su número de teléfono para podérselo enviar por el WhatsApp. En el chat. Ahorita. Gracias. Ah, me lo está mandando al WhatsApp, ¿verdad? Sí. Al WhatsApp del grupo. Ok. Pero veo que no le cae. Pero veo que no le cae. Es el 7941. Pero sí, sí. No lo digas. Sí, ya lo tengo, lo tengo. No se preocupe. Lo que pasa es que esto va para YouTube. Ok, ok. Ahorita. Ahorita. Para poderle enviar el manual. ¿Sí lo recibió? Sí. Ok, muy bien. Me parece que es la página 11. Con mucho gusto. Yo sería Rodrigo, ¿verdad? Sí. Inician, chicos, o continuamos ahí. Iniciemos. Iniciemos. Practicamos más. Good morning. I am missing Mary Garcia. And in your second. Practicing? Are we practicing? Yes. Yes? Yes. Ok, again. Si gusta, lo hacemos de nuevo. Yo soy Mary. Si quieres tú, Abiel. O Diego, perdón. Eres Romeo. Y tú, Abiel. Rodrigo. Rodrigo. Ok. Ok, empiezo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Romeo Logos. And they are Mr. Rio Campos. And Mr. 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 Spare. Good morning. Are you from the marketing department? No, I am not. No, I am from the quality department. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes. What I say, they are from the stamp department. Who haven't called us. Thank you so much for the information. Okay, very good. Adiel, would you please repeat department? No. Department. 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 Okay. Colleagues. 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 Yes, colleagues. Very good. Okay, very good. Hagámoslo. Ajá. Department. And colleagues. Colleagues. Very good. Hagámoslo una vez más. Y ya casi me lo llevo al aula hoy en Porta. Thank you. Okay. Okay, con los mismos hijos. Stephanie, Rodrigo. Welcome, and we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. We are from the department. What? What are colleagues? Colleagues. 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 Usted termina. Thank you. ¿Quieres ver? Sí. Usted es marido. La última, ¿verdad? Sí. Thank you so much for the information. Okay, thank you. Teacher, we have a problem with the Wi-Fi. And my classmates and me, we have repeat problems with the Wi-Fi. Yeah. Because of rain, maybe. Por la lluvia también, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Okay. Very good. But thank you very much that you are here. Esperemos que eso se normalice, ¿verdad? En un momento. Thank you. Okay. So, let's go back. Yes, I know. Mm-hmm. Okay. Okay. Let's go back. No toquen nada. Yo me lo llevo. Okay. Vámonos. Okay. Okay. Gracias. Very good. Super nice practice. We're coming back. Nice, nice. Ahora sí practicamos más, ¿verdad? No solo el ratito de anoche. Okay. Very good. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a continuar. Ya los compañeros se están incorporando. Vamos a continuar. Tenemos acá. Vamos entonces abajo de la conversación. Tenemos exercise three. Instructions. Complete the sentences using some information from the conversation. Lo que vamos a hacer es ver la información y de acuerdo a lo que dice la conversación, vamos a ubicar acá la forma del verbo que hace falta, ya sea afirmativa o negativa. Entonces, vamos a hacerlo en este momento. Recuerden que ayer les di un minutito para que contestaran individualmente y luego lo hacemos juntos. Vamos entonces con un minuto para que individualmente vean la conversación y completen acá la forma del verbo to be y si es afirmativa o negativa. Vamos dentro de un minuto. Vamos a verificar. Todos trabajando en su cuadernito. Vamos. 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 Gracias. Can we check? Can we check? Yes? Yes. Yes. Very good. Okay. Let's see. Number one. Rodrigo and Luis are marketing managers. Yes. Rodrigo and Luis are marketing managers. Right? Yes. They are. Very good. Number two. Romeo and Rodrigo. We are. We are. But we are. We are. We are. We are. We are. They are. They aren't. They aren't. Very good. They aren't. Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Very good. Number three. No, son del mismo departamento. No. Mira acá estamos Romeo and Rodrigo Romeo Quality Department and Rodrigo Marketing Department Ok Number 3 We We are colleagues Very good We are colleagues Here you are And then they They are They are in the same company Very good Are we ok here? Ok Yes Ok Yes Very good Ok let's continue Vamos a ver Vamos entonces Estamos aquí Recapitulando Lo que hemos estado practicando Affirmative statements And negative statements And then we have We are Recuerden que aquí ya estamos en los plurales Ayer vimos He, she, I, you Ahora estamos ya cuando vamos plural We are Irene en Cindy We are Recuerden que acá El apóstrofe va donde falta la letra ¿Verdad? We are Irene en Cindy Y para el negativo solamente agregamos Después del verbo Not We are not Irene en Cindy We are not Irene en Cindy Y tenemos acá como para recordarnos lo que veíamos ayer Vamos entonces a practicar esto Lo vamos a hacer en los grupos En su cuadernito vamos a completar estas seis oraciones Igual que el ejercicio que hicimos el día de ayer Utilizando acá la ocupación que tenemos en los paréntesis Ahora después de hacer estas seis Vamos a hacer cuatro oraciones originales de parte del grupo Ya sea utilizando afirmativo o negativo Lo que vamos a practicar es la estructura La construcción de la oración Al final vamos a tener diez oraciones por cada grupo ¿Verdad? Ok ¿Estamos bien acá? ¿Sí? ¿Sí? Yeah Ok Good, good Vámonos entonces Let's go Vámonos para acá Vamos I sent the invitation Please click on join Please click on join Vamos a ver acá Para ahí Está bien Ok Please click on join Thank you Very good Nice No hay ninguna recepcionista. 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 y latina solo una vez muy bien thank you we are not doctors super nice Sarah, Karen and Abner are not co-workers they are colleagues beautiful super nice I love this group yes ok, pero mire aquí tiene espacio para hacer una dos más practiquemos ok ok ready va uno ya esta de Susana and Marco la tres ajá la por ejemplo yo no la he descargado usted puede buscar ahí la opción que tiene para hacer anotaciones para que puedan escribir aquí arriba solamente que la persona que comparte pantalla es la única que va a poder escribir ok si entonces él sería porque en este caso está en la barra de ramas ahí tiene un lapicito y dice anotaciones para que usted pueda y usted puede seleccionar el texto para que no sé si la encontró ahorita reviso sí herramientas ahí le va a tocar a usted pero si usted gusta hacerlo manualmente está bien pero ajá ok así perdón ajá perdón que me tiembla la mano uy se me fue ahí ya no puedo escribir acá busque busque la opción donde siempre en la barra de herramientas donde le aparecen diferentes figuras y le va a aparecer la letra T de texto para que pueda poner el cuadro y digitar ok para borrar es ericio eraser sí así eraser ahí está muy bien mire todo un experto tengo que pasar lista ahí está ahí está ok muy bien muy bien más fácil ¿verdad? sí 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 aquí que sea bastante valmore ok yo tengo duda en la cinco y en la seis ok porque dice vi ajá ¿a qué se refiere vi? vi es digamos el nombre del verbo pero ya conjugado puede ser am is o are entonces cualquiera de los tres porque usted va a usar la conjugación acá y sabe que tiene las tres opciones entonces ¿cuál sería para we? we are we are we are Carla en Sandra y acá they are también they are lo que sucede es que acá lo que les hacía falta era las ocupaciones pero aquí ustedes ya tienen el complemento entonces solamente les están pidiendo el verbo ok ok ¿estamos bien ya? sí sería ¿verdad? yes we are lo mismo acá en they they are they are very good super nice muy bien miren me lo voy a llevar porque tengo que pasar lista ¿no? ok ok vámonos entonces welcome back miren me los he traído yo sé que estaban practicando bien bonito pero tenemos que pasar lista miren ya se nos pasaron cinco minutitos por esa razón es que me los he traído en este momento recuerden que present presente that's fine ¿verdad? y vamos a ver acá porque el INSAFOR pues nos está monitoreando auditando y necesitamos pues cumplir con el con ese lineamiento que ellos dan vamos a ver pero los compañeros están de camino todavía veo que no han llegado todos veamos vamos a ver ahora sí ahora sí ok ok Abiel Salomón Luna Abiel Salomón Luna están por ahí yes las nueve y seis Abiel Salomón Luna está con nosotros no sé ok vamos Abner Adoni Molina present present thank you Ana Beatriz Pineda present present Diego Nicolás Pimentel present thank you ok Guadalupe del Carmen Silva no estamos Herbert Jovan present thank you Herbert Giovanni Menjivar present thank you Hugo Omar Fuentes present present thank you Iris Cristela Saldaña perdón teacher no sé si si no sé si me escuchó pero tengo problemas con la señal si ahorita sí la escucho muchas gracias ay espero que se le normalice bueno ok Iris Cristela Saldaña ok Irma Stephanie Carranza present thank you José Luis Méndez Arevalo present oh thank you ok Jocelyn Selene Beltrán present thank you Josué Alejandro Fuentes present thank you Juan José Herrera present thank you Karen Leticia Garzona present nice Natalia Carolina González present thank you ok Rodolfo Antonio Inglés Giron present thank you Sarai Guadalupe Amaya Molina present ok Tania Sarai Mazariego de Carranza no ok Tatiana Gisela Acevedo de Iraeta present thank you Verónica Lizette Rivas Cabezas present nice Sara Verónica Rodríguez present Carlos Balmore Pinzón Gómez present nice very good very good ok let's continue then vamos a ver entonces vamos a continuar eh ¿quién quién Abiel Luna present veamos vamos a ver vamos a ver Abiel Salomón Luna sí ok thank you very much ok nice vamos a ver vamos a continuar entonces mira lo que vamos a hacer en este momento ahora yo le voy a dar unos minutitos para que ustedes ya que practicaron con la construcción de oraciones y la conversación puedan hacer su propia conversación original aquí está una guía page 12 exercise 6 complete and practice the conversation with two new classmates siempre grupo de tres y vamos a hacer algo similar a la conversación anterior se presentan hi nice to meet you nice to meet you too ¿verdad? y luego vamos con las ocupaciones pueden usar las reales o pueden usar las que aprendimos ayer eh de manera que ustedes puedan completar la conversación la practican y luego vamos a seleccionar un par de grupos para que la podamos compartir acá en el aula principal entonces los envío a los breakout rooms y ahorita vamos con una una conversación original ok usen sus nombres reales usen ocupaciones y la practican intonation I need you to be expressive porque cuando estamos hablando con alguien nosotros no estamos como hello nice to meet you hi hello nice to meet you nice to meet you too ¿verdad? entonces vamos a practicar todo esto vamos entonces ¿estamos claros con lo que vamos a hacer? yes 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 great ok let's go back let's practice original conversations ok I sent you the invitation please click on join thank you thank you yes thank you yes 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 good good nice nice yeah yeah click on join click on join valmore jose luis valmore click on join please click on join valmore recibió la invitación ok and hi nice to meet you we we are and we are Sara y Karen and we 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 are and we are and we are and we are Sarah y Karen 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 con mayúscula sorry that's okay thank you we are engineer and architect or co-workers in the in the department in the country sí puede ser sí o puede decir o puede decir en la misma compañía ¿verdad? co-workers at y dice el nombre de una compañía cualquiera ok use your imagination yes i am el nombre sería lo primero ah y sería como el ejercicio de ayer entonces ajá sí solo que en este caso responderíamos de la a a la c mmm quiero ver de la alacera hello ayán juzue la presentación hi nice to meet you ok sería que me está preguntando mi nombre ¿verdad? no hi nice to meet hola mucho gusto en este caso estás saludando por ejemplo el número A bueno ya 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 el A diría se presenta ya el B interactúa con Verónica ¿qué eres? ¿qué ocupación tienes? ¿qué profesión? gestora entonces we are este architect y gestora no te vamos a buscar en el diccionario ahorita gestora ¿cuál buscan? la palabra gestora gestora porque estamos aquí como estamos hablando que en el caso de mis compañeras ahí Verónica y Beatriz la ocupación podemos poner we are architect and otra profesión sí we are entonces gestora ¿cómo sería? gestora y es gestora deme una idea más cercana asesora o asesor puede poner por ejemplo asesor de crédito o asesor de cobro entonces we are o asesor de venta we are asesor de venta ¿verdad? lo importante es utilizar pues sí usar de las palabras por lo menos ocupaciones que ya hemos visto acá ¿verdad? architect engineer porque me cuesta mucho pronunciar arquitecto ok advisor aquí le pongo en el chat mire perdón le pongo en el chat advisor puede ser como la persona que como un ejecutivo ¿verdad? que como asesor ajá advisor pueden ocupar esta vaya entonces pongamos advisor advisor and engineer nice entonces está hello I am Hugo hi nice to meet you we are advisor and engineer nice bueno ahora nos contesta usted y que más y yo respondo really I am administrative assistant supongo que así pero tengo dudas en la B administrative assistant yes ok en el B cuando responde sería hi nice to meet you too sería we are que mister había luna yes en el siguiente sería we are secretary podemos utilizar cualquier ocupación ¿verdad? sí secretaries porque habla de we ¿verdad? we are ¿verdad? sí entonces yo respondo really I am administrative assistant great beautiful yes he is Mr. Herrera y él es Mr. Herrera Mr. Herrera ok exacto y ahí vuelvo a entrar yo no sería el personaje C el C ah que sería yo exacto va entonces se le quedaría hello I am bueno ¿cómo sería la de ella? hello I am ajá I knew knew Niger nice to meet you ok en el otro sería hi nice to meet you too no nice to meet you ¿verdad? pero aquí solo dice nice to meet you porque arriba no lo decía pero Sara ahí sí lo incluyó which is perfect ¿verdad? ahí sí contestamos nice to meet you too ¿verdad? ok nice to meet you too luego es donde te presentabas I am Mr. Orellana and he is Mr. Herrera great I love this group very good thank you and Mr. Herrera and Mr. Herrera we are we are Colin 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 we are we are we are we are pueden usar we are not colleagues no somos colegas or we are not no bueno como no you are we are co-workers ¿verdad? somos compañeros de trabajo también sí y de último sería como para finalizar la conferencia ok por ejemplo a mí se me ocurre en la última que pusiéramos como ya dijimos que no somos compañeros ¿verdad? que no somos compañeros de trabajo we are in no sería a mí se me ocurre poner yes we are not we are not in the same company nice very good yes we are not in the same company we are not co-workers very good super nice not this company this sería en la A ¿verdad? ajá en la A y en la última tal vez se me ocurriría alguien despidiéndose ok ok it's a pleasure to speak with with you I love this group beautiful te molest nombres y solo poder cuidar nosotros somos de la empresa nosotros trabajamos por el motor nosotros trabajamos por el motor cuando usted habla de una empresa donde usted trabaja Son dos preposiciones las que usted puede usar. Usted puede usar for o usted puede usar at. I work for inglés corporativo. I work at inglés corporativo. ¿You see? De esa manera se lo construye. Y es correcto esa parte. ¿Cuál parte? Hi, nice to meet you. We are Sarah and I work at MOP. Ok, we are, pero ¿qué están haciendo? ¿Presentándose con los nombres primero? Sí, ¿verdad? We are Sarah and Karen. Ok, we are Sarah and Karen. Ok. Coma. Worker. Coma. Ok. Después de Karen, we are, volví a decir, porque es otra oración, otra idea. We are co-workers at MOP. Yeah, good. Ok. Super nice. Ok. Yeah, full stop, nice. We are construct managers. We are construct managers. Porque está hablando en plural, ¿verdad? Yes, managers. 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 Yeah, yeah. Ok. Really? I'm engineer. Nice to meet you. I like that. Ok, entonces, little B. Nice to meet you. Little B is Abner. ¿Cómo vamos por acá? Ahí vamos. Respondiendo. Sí, aquí estamos todavía. Ok, very good. Yo no estoy. Ustedes sigan. Bueno. Vaya la escribieron. Vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí me quedo. ¿Veamos? Hello, I am Carlos Balmore. We are Miss Guadalupe Silva and Mr. Jose Mendes. We are truck drivers. Really? I am... What's your occupation? Sería restaurant cashier. Oh, nice. I am restaurant cashier. Good. A ver, quiero ver. Sería, really, I am... Restaurant cashier. Restaurant cashier. Le falta la S. Ah, ah, con S. A ver, regrese. Ah, borra el... S, A, I, E, I, E, R, S. Ah, no, no. Cashier. No, solamente, solamente por ser en circular. Yes. Full stop. Yes. Punto. Video. Yes. Nice. Ahí. Casi. Good. Perfecto. Ok. Continúan, por favor. Ok. Ya en este caso, en la B, ya te tocaría hacer una oración ya original. Bueno, todo es original, va. Yes. Ya completa. Lo que pasa es que ya está, really, aquí. ¿Cómo vamos? Tenemos aquí una inquietud. Ah, ya está iniciada la oración. Está iniciada la oración en rally. Es como... Seguro. No la escucho. No. No me escucha. Tichar, una pregunta. Hola. Hola. Tichar. Voy a salir y voy a volver a entrar porque no lo escucho. Permítame un segundito, por favor. Vamos a ver. Tienes alguna duda ahorita. Sí. Ok. Dígame. Ok. Adelante, compañero. Dígame. Ah, perdón. Es bien. Este, vaya, este, todo hasta que ahora estamos con la duda de que vamos a... O sea, siempre es la misma oración, va. O sea, siempre nos vamos a... Hello, I am. Ajá. Hello, I am Carlos Palmore. I am nice to meet you. We are... We are truck drivers. Y ahora falta la ocupación. Pero ahora. Está, ¿verdad? Pero ahora ya es con nuestra ocupación real. Sí. O pueden usar su imaginación. That's fine. Pero lo que no tiene que ser es igualita a la anterior, ¿verdad? No, no puede ser copy-paste. Sino que tiene que ser original. Ok. 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 Creo que... Sí, Beatriz and Verónica. We are... Este... We are... Sí se debe de poner, ¿no? Es que tú estás diciendo... We are, Beatriz and Verónica. Nosotros somos... Beatriz y Verónica. Uh-huh. Beatriz y Verónica. Luego, digamos que va... Luego va la C. Luego va Verónica. Ahí va Verónica, que diría... We... Y diría las ocupaciones. We are. Las ocupaciones. Ajá. Entonces, ahí diría... We are... We are... Advisor and... In your name. Nice. We are... Advisor and... In your name. ¿Quién está compartiendo? Ana Beatriz, ¿verdad? Sí. En la... En la parte de las herramientas. Ahí usted va a ver un simbolito donde tiene varias figuras. Si usted da click ahí, le va a aparecer la letra T de texto. Para que usted pueda escribir sobre... Sobre este material. Y así todos van viendo el avance. ¿A dónde, perdón? De la... Ahí está. En la barrita de herramientas de quien comparte, hay un icono que tiene varias figuras. Ajá. Usted le da click ahí y le aparece la T de texto. Y ya le van a aparecer el cuadro de texto para que pueda... Pueda usted escribir. Entonces, ahí vería ya, Hugo. Ahí está. Ajá. En la última parte de T-shirt teníamos la... ¿En dónde? Cuénteme. En la... ¿Dónde ya? ¿Really? ¿Really? ¿Qué sería Hugo? Como Inicia. ¿Really? I am finances manager. Yes. Finance manager. Very good. Finance manager. Y luego sigue Beatriz, que es la que lleva la letra B. Sí. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ahí ella puso interesante, ¿verdad? Interesting. 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 Yes. Beautiful. Interesting. Sí. Luego sigue Hugo, que es la... ¿Ahí qué sería? Ahí usted puede... Ahí... Sí. De acuerdo al diálogo... Sí. De acuerdo al diálogo es como pertenecemos al mismo departamento, trabajamos para la misma empresa, por ahí puede ir, ¿verdad? Ok. Pero si usted quiere hacerlo diferente, perfecto. Ok. Cuando usted habla de que trabaja para una empresa, usted utiliza cualquiera de estas dos preposiciones. Puede ser for, puede ser at. Por ejemplo, I work for inglés corporativo. Or, I work at inglés corporativo. No usa ninguna otra preposición. Nosotros en español decimos trabajo en, ¿verdad? Usted no lo traduce como in, sino que puede ser for or at, cualquiera de las dos. Pero aunque sea plural. Lo que pasa es que... Sí. We work for inglés corporativo. We work at inglés corporativo. Se refiere a una empresa. Ok. Ajá. Ya entendí. Ah, pues entonces vamos a poner que trabajamos todos para la, para la misma. Sí. Como que, como decir, este... Somos... Que trabajamos todos para la misma, para la misma empresa. Si lo quieres... Quiero... We are, eh... We are, eh... ¿Qué sería ahí? Managers. We are co-workers. Compañeros de trabajo, eh. We are co-workers. We are co-workers. Sería así, co-workers. Co-workers. Porque es we. Vamos con plural. We are co-workers. Sería ahí con la... Así. No veo. Así dicha. En el chat lo estoy poniendo. Ah, perdón, perdón. Ahorita. Pero no lo mandé. Mándemelo, pues. Mándelo. Dele enter. Dele enter. Ya tengo el chat. Todos lo van a ver mejor aquí. No, póngalo. No se preocupe. Ah, sí. Co-workers. Me da pena. Sí. Co-workers. Sin el apóstrofe. Muy bien. Yes. We are co-workers. Nice. Entonces... Don Hugo diría... Don Hugo diría... We are co-workers. We are co-workers. We are co-workers. Right. Right. Entonces ahí sería... Este... ¿Qué más le podemos agregar? Ahí sería Beatriz, ¿verdad? No, Verónica. Podrías finalizar con nice to meet you. Yes. Nice to meet you. Thank you for the information. Entonces nice to meet you. Ah, sí, también. Uh-huh. También podrías. Sí. Sí, thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you. Thank you for your information. A ver, le voy a poner aquí en el chat porque yo no puedo usar aquí la anotación porque la está usando usted. Pero usted puede poner... Thank you so much. Usted puede poner... Thanks. Usted puede poner... Thanks a lot. Sí les está cayendo en el chat, ¿verdad? Sí, sí. Usted puede poner... Many... Thanks. Y ese thanks a lot. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much. Y many thanks es también muchas gracias. Muchas gracias. Aquí es para que... Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Muchas gracias también. Muchas gracias. Sí. Thank you. Thank you so much. Yes. Aquí yo le estoy dando varias alternativas para que no utilice la misma siempre, sino que pueda variar, ¿verdad? Ok. Thanks. ¿Qué puede decir? Entonces podemos poner así. Thanks a million. La misma siempre, para que pueda variar. Podemos poner... Thank you very much. Many thanks. Thanks a lot. Aquí le hace falta la S. Thanks a lot. For your information. Very good. Muy bien. Muy bien. Vamos a practicar, ¿verdad? Ok. Yes. ¿Cómo estamos? Ya estamos listos. Are we ready? ¿Tenemos ya la conversación? No, estamos pendientes con las últimas tres. Ok. Yo tengo duda en la B, A y C de lo último. Veámoslo. Sí. A ver. ¿La tienen ustedes en algún lugar que la quieran compartir o quieren que les proyecte la guía? Si gusta, yo leo. Gracias. Sí, sí. Permítame. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ay. Ay. Perfecto. Tba, ya está listo mamán. Si, chamaña. Ay. Pę services. Ok, cuéntenme, ¿cómo lo tienen? En el primero, yo puse, hello, I am Giovanni Turcios. Hi, nice to meet you. We are Mr. Javier Luna, en, no sé cuál es el nombre de la compañera. Natalia González, que parece el nombre de la empresa. Ah, ok. Permítame, Natalia González. Miss Natalia González, sí. We are secretaries. Ok. Really, I am administrative assistant. Ya en las que siguen es que tengo dudas, que no sé cómo formarlas. Ahí ya podemos ir diciendo, por ejemplo, si pertenecen al mismo departamento, si son compañeros de trabajo, we are co-workers, o we are colleagues. Ok. Entonces, respondería, we are colleagues. We are colleagues. Ah, ok. Ok. Entonces, en este caso, como es a, yo que me estoy presentando, que, diría, va cerrando, puede, puede cerrar con nice to meet you, ya para ir cerrando, ¿verdad? Ah, ok. Nice to meet you too. Thank you for the information. Ajá, es que eso había puesto, o sea, refiriéndome al ejercicio pasado, yo le había puesto thank you so much for the information. Sí, acá en el chat les acabo de enviar varias formas, para que no suene repetitivo siempre. Puede usar, por ejemplo, thank you so much, thanks, thanks a lot, many thanks, thank you very much, thanks a million, todas son muchas gracias. Ah, ok. Pero ahí usted tiene como para variar, para que no las tenga que repetir las mismas siempre. Ok. Y se podría cerrar con un de nada o... Yes, you're welcome. Ah, ok. Acá yo se lo pongo en el chat. No, no aparece, a mí no me aparece en el chat. ¿Perdón? No me aparece en el chat. ¿No le aparece en el chat? Sí, sí. Sí, le aparece. Ok, ok. De nada, you're welcome. You're welcome, yes. Ah, ok. Y si usted quiere ser más amable, usted puede poner, you're so welcome. Ok. Ahí está. Ok. Bye. Ya tenemos la conversación, ahora hay que practicarla, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Thank you. Ok, you're welcome. Gracias a los ganas. ¿Quién se salió? ¿Quién se salió? La compañera quizás tuvo problemas de conexión. De internet, ¿verdad? Sí. Ya me va a aparecer aquí y yo la vuelvo a enviar al grupo de ustedes. Practiquen para mí. Ya están. Ahí está ya, Sarai. Ahí está ya, Sarai. Ok, ok. Ya se conectó. Perfecto. Sarai, si quieres, repetimos el diálogo que tenemos. Tú inicias. El micrófono, Sarai. Disculpa, no me puedo enseñarles. Ok, aquí estoy. Ok. Vamos a repetir el diálogo. Sí, por favor. Ok. Hello. I am me, Sarai Amaya. I am a new English. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you, too. I am Mr. Orellana. And he is Mr. Herrera. Hello. We are English students. Oh, my goodness. I love that. I am English student, too. We are from the Quality Department. Thank you so much for your information. See you soon. That's all. Yes. Great, great, great. I love that. Yes, very good. Thank you. Super nice. Thank you. Super nice. Ok. Practíquenle un par de veces más. Y fluidez, todo eso. Y ya en un momentito me lo llevo al aula principal. Ok. Thank you very much. Ok. Miren, en el chat les he colocado. Sí pueden, tienen acceso ahí al chat, ¿verdad? Aquí tenemos varias formas de decir gracias para que no lo tengan tan repetitivo, ¿verdad? La misma frase. Ustedes tienen acá, thank you so much. Pueden usar thanks. Thanks, thanks a lot. Many thanks. Thank you very much. Thanks a million. ¿Verdad? Y al final, you're welcome. Y si usted quiere ser todavía más amable, you're so welcome. De nada. Entonces aquí las tienen para que tengan, pues, opciones, ¿verdad? Todos dicen lo mismo, pero así no tenemos la misma frase siempre. Ok. Please continue. Ok. Ok. Si gusta, Sara. No, yo. No, yo no. Yo no estoy. Yo no estoy. No puedo escuchar los secretos. Yo solo lo que vi en la chera. ¿Y cómo sienten? ¿Cómo sienten? ¿Le gusta? ¿Se sienten bien? Sí. Sí, sí. Porque en la chera no me he acordado. Ah, muy bien. Bueno, pero aquí vamos a practicar mucho. ¿Cómo estamos con la conversación? ¿Ya la tenemos? Sí. Ay, vaya, cuéntenmela, pues. Díganla, díganla. Quiero escucharlos. ¿Empieza Rodolfo? ¿Rodolfo? Hello. Hi, I'm Rodolfo Inglés. Hi. Nice to meet you. We are classmates. Rodolfo, Selin, and Stephanie. We are engineering, engineer, and supervisor, and assistant. Yes. Really, we are calling. No. No se le escucha. La segunda A, Tatiana. La segunda A, Tatiana. Really? I am? Y que ya se le va la señal por radio. Ah, pues, si gusta que diga, siga diciéndolos a Rodolfo. Okay. Really, I am engineer, too. We are colleagues. Conectamelo. Sigue Rodolfo. Yes. We are colleagues, can we come? Yes. But we are not in the same company. It's a pleasure to sit with you. Beautiful. Very good. Ahí está. Yes, yes, yes. I like it. Super nice. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Ahí? ¿No tenemos inconvenientes? No, no, no. Okay, very good. Muy bien. Vámonos entonces, me los llevo al aula principal. Okay, vamos a ver allá. Vamos. Vamos. Nice practice. Nice practice. Nice practice. Very nice practice. Muy bien. Vamos a ver, antes de que tengamos que pasar la última asistencia y que tengamos que retirarnos, y solo me quedo con Abner, vamos a ver si tengo, do I have a volunteer? ¿Quién quiere empezar con la conversación? Alguien que levante la manita. Thank you, Juan Herrera. Very good. Thank you very much. Le vieron la manita, ¿verdad? Ok, el grupo de Juan Herrera, por favor, vamos. One, two, three, go. Ok, Sarai, fuimos los sorteados, así que vamos a decir nuestro diálogo. Si quieres, empiezas. Ok. Hello, I am Miss Soraya Maya. I am Neil Inger. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, too. I am Mr. Orellana, and he is Mr. Herrera. Hello, we are English students. Really? I am English student, too? We are from the Equality Department. Thanks so much for your information. You're welcome. See you soon. Yes. Yeah, very good. Super nice. Very good. Ok, volunteers. ¿Quién me levanta la manita? Thank you, Hugo Omar Fuentes. Thank you very much. Vamos a ver el grupo de Hugo Omar, please. Yo levanté la manita. Yes. Ok, go ahead. Estamos con Beatriz y Verónica. Yes. Hi, I am Hugo Fuentes. Beatriz. Beatriz. Ahí está. Hola, ¿me escuchas? Yes. Sí. Yes. Bye. Hi, nice to meet you. We are Beatriz and Verónica. We are advisor and engineer. Really? I am finance manager. Finance manager. Finance manager. Interesting. ¿Cómo se aprende? Interesting. Interesting. We are co-working. Co-workers. Nice to meet you. Thanks a lot for your information. Yeah, right? Yes. Very good. Super nice. Very good. Ok, more volunteers. ¿Quién más levanta la manita ahora? Thank you, Tatiana. Vaya equipo. Rodolfo, ¿te gusta comienzo? Ok. Hello. I am Rodolfo Inglés. Hi. Nice to meet you. We are classmate. Rodolfo, Celine, and Stefan. We are engineer, and supervisor, and assistant. Stefano? Ok. I continue. Hi, Lee. I wish Ari, Ari Koyens. Ok. Tatiana? Ok. We are colleagues. Ok. Yes, but we are not in the same company. It's a pleasure to be with you. Very good. Super nice. Very good. Ok. ¿Más voluntarios? ¿Quién me falta por acá? ¿Quién me ayuda por ahí? Nosotros. I'm happy. Thank you. Ok. Go ahead. Ok. For a moment. Ok. Ok. Hello. I am there. Nice to meet you. We are Sarah and Karen. We are co-workers at MOP. Our contract manager. Really? I'm engineer. Nice to meet you. Thanks so much. Nice to meet you too. See you later. Yes. Very good. Very good. A ver, ¿quién me falta por acá? Nosotros. Yes, I know. Go ahead. Vamos a ver. Muy bien. Sería Giovanni Turcios, Abiel Luna y Natalia Gómez. Yes. González, perdón. González. Hello, I am Giovanni Turcios. We are Mr. Ah, los nombres, perdón. Giovanni Turcios, Mr. Abiel Luna. Bien. We are the co-secretary. Really, I am administrative assistant. Really, I am the engineers. We are common colleagues. Colleagues, yes. Thank you so much for the information. Yeah. Yes, right? Yes. Yes, great. Very good. Super nice. Very good. A ver, solamente, ¿quién me falta aquí? Me falta un grupo todavía. Se lo copió. A ver. Se lo copió. Lo revisó, no me fijé. Diego Orellana. Ya, ¿verdad? Sí. Ya. Ok. Muy bien. Bueno, estamos completos entonces. Muy bien. Los felicito a todos. Los felicito. Acá está. Very good. Super nice. Very good. Muy bien. Vamos entonces a pasar la última asistencia en este momento. Present. Remember. Vamos a ver. Vamos a ver. Abiel Salomón Luna. Perfect. Thank you. Abner Adoni Molina. Present. Thank you. Usted se queda conmigo ahora, ¿verdad? Yes. En el espacio. Ana Beatriz Pineda. Thank you, Ana Beatriz. Diego Nicolás Pimentel. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Silva. Creo que es el motorista. Present. Thank you. Que tenemos en el OT1. Herbert Giovanni Menjivar. Present. Thank you. Hugo Omar Fuentes. Present. Thank you. Iris Cristela Saldaña de López. Iris Cristela. No, right. Okay. Irma Estefany Carranza Rivas. Present. Thank you. José Luis Méndez Arevalo. Present. Present. Thank you. Jocelyn Selene Beltrán Rivas. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes Martínez. Present. Thank you. Juan José Herrera Alvarenga. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona de Marroquín. Present. Thank you. Miss Natalia Carolina González. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés Girón. Present. Thank you. Saray Guadalupe Amaya Molina. Thank you. Tania Saray Mazariego de Carranza. No, ¿verdad? Okay. Tatiana Gisela Acevedo de Iraeta. Present. Thank you. Verónica Lisset Rivas Cabezas. Present. Thank you. Sara Verónica Rodríguez. Present. Thank you. Carlos Balmore Pinzón. Present. Thank you very much. Okay. Vamos a ver, señores. ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿Que terminemos la videoconferencia? La tarea. La tarea. Yes. Muy bien. Tarea la número dos, ¿verdad? Ya vamos con dos tareas. Las personas que no han podido acceder a la plataforma, que son únicamente dos, según tengo el reporte acá. Mañana a primera hora vamos a contactarles para solventar esto. Y por favor les pido que se pongan al día. Vamos a ver, Ana Beatriz, ¿usted sí pudo hacer la tarea anoche? Anoche no la hice, la hizo hasta ahora. Ajá, pero la hizo ahora. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer esa tarea número uno? Como un minuto. ¿Verdad que sí? Ok, vamos a ver aquí. Diego Orellana tiene la manita levantada. Sí, solo que cuando inicié, bueno, yo inicié a tiempo la clase, pero creo que tenía con el audio, entonces no sé si me alcanzó a escuchar. En la asistencia. Sí, 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 lo tengo marcado. Sí, muchas gracias. Ok. Igual yo, discúlpenme que me meta aquí en la conversación. Igual yo a las ocho entré, pero mi audio estaba bien interperido, no sé si. Sí, fíjense que cuando, sí, la tengo marcada. Cuando usted no me dice presente, yo lo busco y si están, yo les pongo la asistencia. Pero recuerden que es solicitud del INSA porque usted diga presente, porque ellos necesitan verlos y escucharlos en el video cuando ellos auditan, ¿verdad? Esa es la razón por la cual pedimos que ustedes lo digan. Pero si yo lo marco y al día siguiente, déjenme explicarles, en la oficina siempre descargamos el reporte y ahí se va contabilizando los minutos que han estado conectados. Los felicito que la gran mayoría de ustedes anoche estuvieron unos 120 minutos conectados y esa es la idea de lo que le damos ayer, ¿verdad? Entonces, pues así vamos a ir continuando. Pero sí, sí tengo las asistencias de ustedes. Gracias. Vamos a ver, Rodolfo nos quiere comentar algo. Sí, teacher, yo pues hoy entré tarde a la clase ayer por problemas de conexión, por la tormenta que hubo, pues no me pude. Pues estuve conectado por rato y de repente se me cortaba, me sacaba, al final decliné mejor. Sí. Y ahora, pues el problema que tuve fue con el link para enlazarme a la videollamada que realmente no entendí o no entiendo hasta el final, si es el mismo link que nos mandaron, a ese mismo nos vamos a estar ingresando siempre. Sí, les han enviado dos, les voy a explicar. Gracias por su pregunta. El primer enlace que se les envió fue para la videoconferencia informativa. Pero ese enlace solo tenía vida útil para esa reunión. Una vez pasó la videoconferencia informativa, olvídense de ese enlace. Después de la videoconferencia informativa, les enviaron el correo de notificación. Ahí es donde está el enlace que van a ocupar todas las videoconferencias. Las 20 videoconferencias es el mismo enlace, el último, el del correo, donde les aparece el enlace del grupo de WhatsApp, donde les aparece el enlace de la plataforma, el enlace para ir a su playlist en YouTube. Ese es el enlace que van a ocupar cada noche, el mismo. Estamos bien ahí, Rodolfo, ¿sí? Ok, very good. Jocelyn quería decirnos algo. Sí, yo quería saber si le aparece, si hice la carrera, porque yo ayer la realicé en la noche y al enviar no me aparecía si estaba enviada o si no, siempre me aparecía enviado. Yo le voy a mostrar en este momento a todos cómo es que ustedes pueden, vamos a ver aquí rapidito, cómo es que ustedes pueden, permítanme, acá estamos. Vamos, usted cuando le da a enviar, se viene, ahorita estamos en la pestaña curso. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Que les estoy compartiendo la plataforma. Ok, usted está en la pestaña curso, usted se viene a la par, pestaña progreso, y aquí le tiene que aparecer, aquí usted baja y aquí le va a aparecer, para el caso de ayer, sección 1, la primera tarea, aquí le va a aparecer ya la calificación de la primera tarea. O sea, si le aparece aquí la calificación, es que su tarea está enviada. Donde está, claro, tendría que estar la nota. Sí, exactamente, esta es tarea 1, esta es tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5 de la primera unidad, y así sucesivamente con cada una, siempre son los 5 días de la sección que usted tiene las 5 tareas. Ahí usted puede verificar y este gráfico se va a ir alimentando, ¿verdad? Y usted va a ir creciendo, ¿verdad? Gracias. Yo con gusto, yo le confirmo, yo no se preocupen, no tengo problema. Pero también usted puede verlo en tiempo real, ¿verdad? Entonces tiene ese recurso. Gracias. Bueno, muy bien. Señoras, vamos entonces, los dejo para que se vayan corriendo a la plataforma a hacer la tarea, ¿verdad? Y lo veo mañana, no me vayan a fallar mañana. Mañana tengan siempre su cuadernito, que mañana vamos a hacer varias prácticas. Vamos a hacer un par de juegos para que vayamos practicando también, conversaciones. And we're going to practice a lot, ¿ok? Thank you very much. ¿Quién se queda conmigo? Yes, happy night. Very good. Bye. Los demás se me van desconectando. Have a good night. Vamos a hacer la tarea, ¿ok? Have a good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Okay. José Luis, quería decirnos algo. Cuénteme. El micrófono. Sí, quería decirles de que no, yo como hasta ahora ingresé, puedo hacer la tarea de la de ayer. Please, do it. Yes. Haga la uno y la dos, ¿ok? Perfecto. Bye. Thank you. Gracias. Okay. Vamos a ver. Okay. José Luis, Stephanie y Ana Beatriz, necesito que por favor se desconecten. Yo me quedo con Abner. Thank you very much. Okay, Ana Beatriz, thank you. Lo siento, que me fui. No me salgo. No me salgo. Muchas gracias. Good night. Good tomorrow. Haga la tarea. Sí. Adiós. Bye. Okay. Abner, ¿qué vamos a practicar? Cuénteme. Ah, quizás pronunciación de vocabulario. Muy bien. ¿Tiene algún vocabulario en especial? ¿Quiere que practiquemos a través de la conversación? O, permíteme, esta es la que vamos a ver mañana. O, ¿quiere que nos vayamos? ¿Tiene usted algún vocabulario en particular que quiera que pronunciemos? Quizás la conversación, quizás. Esta, ¿verdad? Okay, vale, vamos a ver. ¿Puede empezar, por favor? Vamos luego a... Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Vamos con la enclonación, pero no sé si ya estamos bien. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Okay, continue. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Very good. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos, and Mr. Luis Pérez. Good. Welcome. We are from the marketing department. Marketing. 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 A ver, la letra T, cuando está en medio de dos vocales, el sonido se convierte en R. Okay, esa es su clave. Marketing department. Marketing department. Department. Okay. Okay. ¿Puede repetir lo de Rodrigo, por favor? Welcome. Welcome. We are from the marketing department. Good. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. 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 Very good. Managers. Managers. Nice. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. But we are colleagues. We are colleagues. Good. Thank you. Thank you. So much for the formation. Okay. Thank. A ver, saque la lengua. Thank. Thanks. Okay, que no suene a T, sino que es thank you. Thank you. Very good. Very good. Thank you so much. Thank you so much. Así como que de verdad le da las gracias. Thank you so much. Okay. Thank you so much for the information. Beautiful. Yes. Good. A ver, léamelo de nuevo y después lo hacemos los dos. Good morning. I am Miss Mari García. I am Daniel's secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the Makering Department. No, I am not. I am from the Quality Department. They are Makering Managers. Good. Yes. We are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Nice. Very good. Okay. Como aquí son tres, ¿verdad? Y solo somos dos. Vamos a ir uno a uno. Uno a uno. Okay. Bye. Empiece. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the Makering Department. No, I'm not. I'm from the Quality Department. They are Marketing Managers. Yes. We aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good. Now it's my turn. And then you continue. Okay. Good morning. I'm Miss Mari García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the Marketing Department. No, I am not. I am from the Quality Department. They are Marketing Managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Nice. Beautiful. Again, you begin your turn. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the Makering Department. No, I'm not. I'm from the Quality Department. They are Marketing Managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Now I begin, right? Okay. Now it's my turn. Okay. Good morning. I'm Miss Mari García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the Marketing Department. No, I am not. I am from the Quality Department. They are Marketing Managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Beautiful. Ahora usted solito todo. Okay. Good morning. Good morning. I am Miss Mari García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the Marketing Department. No, I am not. I am from the Quality Department. They are Marketing Managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Yeah, very good. Super nice. ¿Hay alguna palabrita que quiera que reforcemos? ¿Qué sientes de interpretar? Quizás en la parte que dice, me trabo cuando dice, I'm the new secretary. Aquí, ¿verdad? I'm the new secretary. Es am. 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 Am de. Pero acuérdese, am. Am. Am the new secretary. Esto es rapidito. The. The. The new secretary. The new. The new. The new. The new. The new secretary. 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 Esta es la más larga. I'm the new. Suena como una sola. I'm the new secretary. Okay. I'm the new secretary. There you go. Very good. Okay. ¿Otra vez? I'm the new secretary. There you go. Very good. Much better? Yes. Yes, right? Okay. ¿Hay alguna otra? No. No. Okay. Super nice. Muy bien. Bueno. Le agradezco que se haya quedado. Me alegra que hayamos practicado. And see you tomorrow then. Thank you. Thank you. Hacer la tarea. Okay. Okay. Have a good night. Have a good night. Bye-bye. 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 Gracias.